¿Qué pasa con el narcomensaje? Firmado por gente del señor. Marro, SIC. Este mensaje fue respondido durante la noche de ayer por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, por medio de narcomanta que colgaron en puentes de la autopista Querétaro-Celaya. En dichas mantas el CJNG condenó los hechos y aseguró que está del lado de la ciudadanía, asimismo, comunicó que ando cobran piso y no extorsionan. Legamos para servir a la gente, aseguraron. Tras este mensaje, comenzó a circular otro comunicado a nombre del CJNG, en el que hicieron un llamado a los habitantes de Guanajuato para denunciar a los seguidores de El Marro, a quienes acusó de estar matando a puro guanajuatense inocente. Atención gente de Valle de... Santiago y Jaral del Progreso somos el CJNG y les queremos decir que reprochamos y lamentamos los hechos sucedidos en Valle el día de ayer donde la gente del... Marro acribilló a Mam salva a gente inocente entre ellos una mujer y sus dos menores de edad uno de tres años y uno de siete fue una masacre de terror al igual lo están haciendo en Jaral matando gente inocente, SIC. Cabe recordar que el CJNG se disputa con El Marro el control del robo de combustible, razón por la que solicitaron a la población apoyarlos y denunciar, eso no lo debemos permitir el... Dice querer el estado para los guanajuatenses, esa no es la manera, está matando puro guanajuatense inocente a la gente, K lo sigue, no. Se presten a apoyar ese psicopata sediento de poder, nosotros venimos a exterminarlos y les pedimos su ayuda denunciándolos y al gobierno se le pide, K por favor ya no lo apoyen y pongan un alto a tanta matadera de inocentes, Más de mujeres y niños ya saben donde se mete y los pueblos K el controla, SIC. Con información de proceso, letra roja y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.